La salud es un valor fundamental en todo ser humano. Entonces, todo lo que sea una prevención, todo lo que sea mitigar esos hábitos que no son tan saludables y cambiarles por hábitos saludables, es un logro que si lo consiguiéramos, conseguiríamos que el cáncer disminuyera en un porcentaje muy alto. Hay que darse cuenta que el cáncer, la mayoría de las causas son exógenas. Es decir, hay determinados hábitos de vida, como es el tabaco, como es el alcohol, como es el sedentarismo, como es una alimentación no adecuada, que promueve, que hace que las personas puedan estar afectadas de cáncer. Entonces, este convenio hace que nuestros chicos, su tiempo de ocio, puedan dedicarse al deporte. El deporte tal vez sea la terapia mejor que hay para esos hábitos saludables que decimos siempre. Un chico que hace deporte, una chica que hace deporte, es un chico que no fuma, porque sabe que enseguida no puede, es un chico que procura estar más delgado, alimentarse mejor, es un chico que está haciendo todo lo posible por su futuro. Y esto nosotros, sociedad, tenemos que buscarlo como un objetivo fundamental para que nuestros jóvenes sean más saludables, sean más sanos y, sobre todo, también tengan ese, con este convenio también queremos buscar ese aspecto solidario del voluntariado. El chico tiene, cuando digo chico, digo chico, chica, tiene que darse cuenta que no solamente es estudiar, no solamente es divertirse, hay muchísimas propuestas en la vida, pues, de voluntariado, de servicio a los demás, de hacer cosas que le van a llenar y además que verdaderamente le van a encontrarse mucho más satisfecho. ¡Gracias!